Para conectarnos con la vida Albert Einstein escribió en el prefacio del libro ¿A dónde va la ciencia? de Max Planck lo siguiente Si descendiera un ángel del Señor y expulsara del templo de la ciencia a todos aquellos que están para asegurarse una buena ganancia temo que el templo apareciera casi vacío Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias En estas líneas Albert Einstein agregaba Algunos hombres se dedican a la ciencia pero no todos lo hacen por amor a la ciencia misma Entonces mencionaba que los científicos pueden dividirse en dos grupos aquellos que dedican su talento por amor al conocimiento y al progreso de la ciencia y aquellos que, y aquí vuelvo a citar textual, ofrendan su masa cerebral con la esperanza de asegurarse un buen pago Entonces expresó lo que mencionábamos al principio Si descendiera un ángel del Señor y expulsara del templo de la ciencia al segundo grupo Temo que el templo apareciera casi vacío Y luego completaba su idea mencionando que entre los pocos que quedarían como científicos legítimos se encontraría Max Planck Albert Einstein sentía realmente admiración y respeto por la capacidad científica de Planck quien desarrolló la teoría cuántica de la materia y recibió el premio Nobel de física en 1918 Ahora bien, una de las declaraciones más trascendentes de Planck es la siguiente Entre Dios y la ciencia no encontramos jamás una contradicción No se excluyen, como algunos piensan hoy Se complementan y se condicionan mutuamente Podemos concluir que a partir de lo que la ciencia nos enseña en la naturaleza hay un orden independiente de la existencia del hombre un fin al que la naturaleza y el hombre están subordinados Tanto la religión y la ciencia requieren la fe en Dios Para los creyentes Dios está en el principio y para los científicos al final de todas las consideraciones Y en tu vida Dios está al principio o al final Él no tiene problemas de estar al final Lo único que quiere es ayudarte Pero es muy triste que lo dejemos para el final como decía Max Planck y nos perdamos tanta paz y bendiciones que Él nos quiere dar Te animo a que reflexiones en esto hoy Y quiero recomendarte la lectura del libro Evidencias que obsequiamos en nuestro programa Su autor, el doctor Rodrigo Silva es un especialista en ciencia y fe Vas a disfrutar de esta lectura y te va a hacer muy bien espiritualmente Podés solicitarlo de forma totalmente gratuita Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229 o buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino El libro Evidencias te ayudará a descubrir una nueva dimensión de la vida Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino ¡Gracias por ver el video!